Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 20 de octubre. En este video tenemos tres noticias. Primero que tras dos votaciones fallidas, Jim Jordan mantiene su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Luego, China refuerza su arsenal nuclear a un ritmo acelerado, según Estados Unidos. Y para finalizar, Cher afirma sentirse horrorizada si Donald Trump vuelve a ocupar la Casa Blanca. Si quieren apoyarnos, no se olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes en este canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Tras dos votaciones fallidas, Jim Jordan mantiene su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Porque contaba con el respaldo de Donald Trump. Fracasó dos veces en su intento de alcanzar los 217 votos necesarios para ocupar la vacante. El presidente de la Cámara Baja dijo que apoyará a Patrick McHenry para que ocupe el cargo hasta enero. El aspirante republicano a la presidencia de la Cámara Baja de Estados Unidos, Jim Jordan, aseguró este jueves que mantiene su candidatura y que descarta la posibilidad de conceder mayores poderes temporales al actual presidente interino, el también conservador Patrick McHenry. Todavía sigo postulando y planeo ir al hemiciclo, conseguir los votos y ganar esta Cámara. Pero quiero hablar con unos cuantos de mis colegas, particularmente los 20 que votaron contra mí, para que podamos avanzar y empezar a trabajar para los estadounidenses, indicó a los medios. Jordan acumula dos derrotas consecutivas en las dos votaciones que ha habido esta semana para hacerse con el puesto de Speaker, tal y como se conoce en inglés. En la primera, el martes, recibió 200 apoyos, 17 menos de los que necesitaba, y el miércoles, 199. Aunque los republicanos tienen la mayoría en la Cámara Baja con 221 escaños, una veintena de sus compañeros de bancada se oponen a respaldarle. Este jueves no hubo un tercer intento, en su lugar se filtró que iba a ponerse sobre la mesa una resolución para otorgar a McHenry mayores poderes para permitir que ese hemiciclo siga funcionando mientras se desbloquea la situación, pues desde la presidencia en funciones no se pueden aprobar nuevas resoluciones ni proyectos de ley. Jordan, aliado del expresidente Donald Trump y representante del ala más conservadora de los republicanos, retiraba así temporalmente su candidatura a la espera de conseguir sumar a nuevos colegas a su causa. Pero el partido concluyó, tras una reunión interna, que esa resolución temporal no iba a seguir adelante. Nuestro trabajo es elegir al presidente, al presidente Jim Jordan, dijo en ex, anteriormente conocido como Twitter, el legislador Thomas Macy. De momento la situación sigue en un impase y no hay convocados nuevos votos al respecto, mientras desde la bancada demócrata se critica el caos provocado por los republicanos. Con la destitución del 3 de octubre del anterior presidente Kevin McCarthy, tras una moción en su contra presentada por el radical Matt Gaetz de ese mismo partido, la prolongada batalla por el liderazgo ha dejado al descubierto las divisiones entre los republicanos que controlan la Cámara por un estrecho margen de 221 a 212. Los inversores dicen que la agitación en el Capitolio también está contribuyendo a la volatilidad del mercado. Los demócratas han dejado claro que no quieren a Jordan, que tenemos un camino bipartidista. Eso no implica a Jim Jordan, que es un ejemplo del extremismo republicano y un peligro para nuestra democracia. Y fue el martes el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakan Jeffress. Los republicanos han sido incapaces de unirse en torno a un candidato a presidente desde que una pequeña facción de ellos expulsó a Kevin McCarthy el 3 de octubre. Una propuesta presentada por el representante republicano Mike Kelly nombraría a McHenry como el presidente hasta el 17 de noviembre o hasta que se espoja un presidente permanente, lo que eliminaría la incertidumbre sobre su capacidad actual para dirigir la Cámara Baja. Comenzamos ahora la siguiente noticia. China refuerza su arsenal nuclear a un ritmo acelerado, según Estados Unidos. El informe señala que Pekín apunta a mejorar su capacidad para propulsar ojivas desde tierra, un avión o un submarino. China desarrolla su arsenal nuclear a un ritmo más rápido de lo estimado por Estados Unidos, en línea con las ambiciones del presidente Xi Jinping. China reveló un informe del Pentágono publicado este jueves. China tenía más de 500 ojivas nucleares operativas en mayo del 2023 y probablemente tendrá más de mil para el 2030, según este informe anual sobre el poder militar chino encargado por el Congreso. El informe también describe un ejército chino en plena expansión y modernización que ejerce una fuerte posición sobre Taiwán, una isla autónoma cuya soberanía reivindica Pekín. Las cifras de ojivas son similares a las de un informe del Pentágono del 2021, pero un alto cargo de defensa insiste en que va camino de superar las estimaciones de Washington. No estamos tratando de sugerir un gran cambio en la dirección que parecían tomar, pero sugerimos que están en camino de superar esas proyecciones anteriores y eso obviamente nos genera muchas preocupaciones, añadió y dio a Pekín más transparencia. El informe señala además que China intenta mejorar su capacidad para propulsar estas ojivas desde tierra, un avión o un submarino, y probablemente ha completado la construcción de instalaciones de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales que cuentan con más de 300 silos en total. En comparación, Estados Unidos posee 3,708 ojivas nucleares y Rusia 4,489. Eso según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la CIPRI, que contabiliza 410 para China. Estados Unidos considera a China su principal desafío estratégico, lo ve como el único rival con la voluntad y cada vez más la capacidad de cambiar el orden internacional. Aunque las relaciones entre Pekín y Washington son muy tensas, en los últimos meses se ha reanudado el diálogo bilateral. Con todo, China sigue negándose a una comunicación directa de alto nivel entre mandos militares. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Pierre afirma sentirse horrorizada si Donald Trump vuelve a ocupar la Casa Blanca. La icónica cantante de 77 años volvió a mostrar abiertamente su postura ideológica sobre diversos temas. Shailene Sarkisian, mejor conocida como Cher, volvió a impactar recientemente por sus declaraciones acerca de cómo se siente, ya que está horrorizada si el expresidente Donald Trump vuelve a ocupar la Casa Blanca en caso de ganar la reelección en el 2024. Esto lo dio a conocer por una entrevista que le realizó a The Guardian, vía telefónica, en donde además de abordar sus posturas políticas, Ben habló de su nuevo álbum navideño y un rápido recorrido sobre toda su carrera. Durante la plática con el medio británico, se resaltó que la intérprete de Belief no le teme a las redes sociales al mostrar su postura sobre temas que han revolcado la estructura de la sociedad actual, como los solos derechos de las personas trans. Está igualmente horrorizada por la posibilidad de que Trump recupere el poder. Casi me da una úlcera la última vez, dijo. Si entra, quién sabe. Esta vez me iré del país, destacó Athe Guardian. Cabe recordar la vez que en el 2015 la cantante dijo en un post, en el ahora extinto Twitter, que dejaría la tierra para mudarse a Júpiter si el empresario ganaba la presidencia. Lo que pasó después, lo sabemos todo. Durante las anteriores elecciones presidenciales, la cantante apoyó activamente a Joe Biden, pues incluso grabó la canción Happiness and Just a Thing Tells a Joe. Cuando veo a Trump escupir su odio y contar millones de mentiras, me cabreo. Pero también me siento muy incómoda. Entonces veo a Nancy Pelosi, la representante por California, salir en la televisión y pienso, todo va bien. Nancy está en la cámara, señaló la cantante en una anterior ocasión. En la entrevista con The Guardian, Cher dijo que su vida parece ser más larga que la de otros seres humanos. Esto como referencia a su estupendo estado físico, a sus 77 años de edad. Antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a José Rivera, Muchas gracias por participar en el canal. Y conmigo es hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.